Música El dolor del corazón me estaba volviendo me comenzaba en el pecho y me terminaba en los monólogos y me recetó las pastillas azules que me resultaron fios por tomarme las pastillas que me recetó este tipo terminé con polorrea y casi me cortan el pidiendo tanto consejo seguí la dieta del caballo y el problema es que ahora tengo una mano llena y callo me que siente la enfermera por lo que me había pasado esta sonriendo me dijo mejor tuviera más que a ti te resulte la dieta de la lagartija no la quise practicar tenía renuncia una anciana de experiencia me dio la del elefante esta dieta si que es bien la tuve que aclachar un amigo paleteado me dio la del 110 la dieta de los pies y esta es el buen resultado pero hay que hacer la viatriz hay una que es bien antigua la dieta de la escarabajo tenga cuidado la vuelta no mandarte de acá de abajo hay otra que es peligrosa la dieta de la escorpión cuando te vemos el ukiyo usa tu propio aguijón la que quiera practicar la dieta del alpinista no cuente con este artista que no es grande ni es tan simple pero no pienso ayudar de paqueantes de cerro en cerro por andar de casa en casa buscando tanta receta me dio una vieja alcahueta y le dio el chisme a mi juega y ahora todos en el barrio me dicen el patas negra me dicen el patas negra y yo no encuentro la razón será porque casi siempre dormimos distinto con su ya con esto me despido que ya me está dando sed y para darle las dudas el viagra nunca lo usé muchas gracias